Un gusto enorme de saludar al querido Carlos Germano, que nos va a ayudar a entender... Menuda tarea, ¿no? Le ofrecemos. Nos va a ayudar a entender un poquito la política de este bendito país. Carlos Germano, ¿cómo te va, Raúl? ¿Cómo andás? Hola, Raúl, ¿qué decir? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, todo en orden, todo muy bien. Acá tratando, como siempre, ¿no? De desandar y de alguna manera de ponerle un poquito de luz sobre la situación política de la Argentina. En principio, bueno, la ley base sigue siendo protagonista, ¿no? Con el paquete fiscal que a pesar de estas negociaciones que, como decíamos al principio, están dándose contra reloj, parece que aún faltan algunos acuerdos para lograr el dictamen en el Senado, se dilata y, bueno, esto deja en principio al gobierno sin herramientas y también lo deja con más excusas, ¿no? ¿Cómo estás viviendo en este momento vos? A ver, yo lo que creo que lo grave de esto es la incertidumbre que se está generando y sigue, digamos, generándose. Fíjate vos que Argentina está pasando por un momento muy especial debido a que hay algunas posibilidades ciertas donde se puede empezar a transitar un proyecto de inversiones relativamente interesantes. Digo, estoy hablando, por ejemplo, de la minería, con el producto, procesos parados, donde Argentina hoy, la región entre Argentina y Chile, el 40% del cobre del mundo está en la cordillera de los Andes. Los chilenos lo están explotando desde los años 70, nosotros todavía no lo empezamos a explotar. Hay varios proyectos parados viendo, digamos, cómo esto se va desmalezando el camino económico y político de la Argentina. Hay un proyecto también muy interesante que en este momento está en plena disputa entre la provincia de Buenos Aires, específicamente Bahía Blanca, y la provincia de Río Negro, que también quiere ser un jugador importante en esto, en la zona del río Colorado, Sierra Grande, que es la planta de liquefacción, que es la transformación para gas natural líquido, que también son inversiones muy importantes. Tema gálgido, sobre todo hoy, ¿no? Exactamente, el acuerdo YPF-Petronas. Digo, son temas que me parece que a Argentina se le empieza a abrir una posibilidad. Y el tercer tema, que te diría, es el actual viaje del presidente de la República. Donde también ahí se está dando un cambio, te diría, cualitativo muy importante. Normalmente, hasta ahora teníamos visto que los viajes de los presidentes argentinos, desde Raúl Alfonsín hasta Alberto Fernández, siempre fueron, digamos, a nivel institucional, para ver autoridades, presidentes, primeros ministros, todo el sistema parlamentario, tanto americano como europeo, como latinoamericano. Y el presidente Milley le está dando otra impronta. No hago juicio de valor, pero digo, está planteándose, y lo estamos viendo en este viaje, en este viaje con el mundo tecnológico, que es el mundo del siglo XXI. Sí, es un enorme cambio de paradigma. Yo coincido con vos en este sentido, es verdad. Ha cambiado mucho con Milley, más allá de los resultados, ¿no? La idea clara de dejar de visitar esta institución, si se quiere, y plantear una visita a gente que no solo que la tiene, sino que busca inversiones siempre para ganar, ¿no? Eso es muy cierto. Entonces, digo, en ese escenario, hoy me parece que empieza a quedar muy sobre superficie la debilidad política del gobierno de Javier Milley. Digamos, me parece que lo que pasó en esta semana, el hecho de la renuncia del jefe de gabinete y la asunción de Guillermo Franco como nuevo jefe de gabinete me parece que es un paso adelante, es un soplo de brisa nueva porque era muy difícil ser jefe de gabinete en un país, acá o en cualquier país del mundo. Un jefe de gabinete que no hablaba con la prensa, que no hacía declaraciones, que la mayoría de los argentinos no le conocen la voz, que una sola vez se presentó en sociedad para cumplir lo que rige la Constitución Nacional, que el jefe de gabinete tiene que ir a dar cuenta pensualmente en el Parlamento Nacional, tanto como en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Es muy difícil generar políticas con esas características. Me parece que lo que pasó esta semana, lo que pasó ayer con Franco jefe de gabinete, se abre una nueva etapa. Sí, y yo veo, no sé qué pensás vos también en este sentido, noto que también de alguna forma es el reconocimiento de una carencia en cuanto a lo político de este gobierno. Franco claramente viene, claramente a negociar y a hacer política en el mejor sentido, ¿no? Sí, totalmente, coincido con vos, Raúl. Me parece que, por eso digo que es un soplo o una brisa de aire, de brisa nueva de aire político, porque me parece que es muy necesario, es muy difícil un jefe de gabinete que es el coordinador de todos los ministerios que no tenga ningún tipo de participación. Lo único que hizo fue acumular, 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 acumular cosas distintas de Franco. Franco dijo, el tema de la AFI depende exclusivamente del presidente de la República, como acá y en cualquier país del mundo. El tema de las empresas públicas, una parte va a estar dependiendo del Ministerio de Economía y la otra parte del futuro ministerio, como se llame, con la incorporación de Sturzenegger en el Gabinete Nacional. Digo, es poco común ver que un jefe de gabinete se desprende de poder. Me parece que él, la Argentina, habla muy bien. Es verdad, es verdad. Y a pesar de ser Guillermo Franco, digo, un hombre de, si se quiere, de la vieja política, ¿no? Está dando claras señales de que no quiere protagonismo, sino que quiere realmente política y resultados. Porque le toca a una difícil, ¿no? Porque, insisto, todavía estamos, yo decía esta mañana, ante el logro eventual del premio mayor, que es convencer definitivamente a los legisladores clave a comprometer también definitivamente su firma para mañana justamente en el plenario de comisiones de la Cámara Alta, para que de alguna manera poder conseguir estos tan ansiados dictámenes, ¿no? Que creo que sigue siendo lo más importante para Guillermo Franco hoy, ¿no? Y yo creo que es un tema central, es un tema central por eso, fundamentalmente para el gobierno. Por eso te decía en la introducción, para romper este dinamismo de incertidumbre que está viviendo hoy todo el proceso económico, político económico de la Argentina. O sea, me parece, digamos, a pesar que pueda salir una ley lavada, no con las ínfulas de la primera ley base del mes de enero, pero te diría que sería un paso adelante, ¿no? O sea, un paso en el cual empezaría a tener la primera ley después de seis meses del gobierno de Milay, de Javier Milay y del presidente Milay, me parece que eso generaría un poco más de claridad, porque obviamente, o sea, me parece que este tipo de situaciones no ayudan en un escenario, digamos, que yo llamo recesivo con esperanza. Sí. Porque a pesar que si vos ves todos los índices en caída, estás viendo que bajó el consumo de carne, que bajó el consumo de leche, que hay 275.000 cuentas sueldos que se cayeron según el informe del Banco Central, pero todavía hoy estás teniendo un nivel de empatía de muchos sectores de la sociedad con el presidente Milay, donde casi el 40% de la sociedad argentina dice que en los próximos seis meses están apostando a que esto va a ser mejor. Lo vimos el día miércoles pasado en el Luna Park, que al margen del show del presidente Javier Milay, lo que me parece que hay que al menos analizar es la composición de la gente que fue. O sea, yo vi mucha gente joven, pero tenía joven de 14 años para adelante, que me parece que no es un dato menor. Y después también vi muchos sectores trabajadores, sectores de clase media-baja, del conurbano bonaerense, histórico votante del justicialismo en la historia, al menos tomando el 83 para la fecha, y donde estaban acompañando a Javier Milay. Y donde yo escuché, le ponían el micrófono y hay gente que decía, bueno, hay que esperar, puede haber un cambio, al menos no está planteando siempre lo mismo. Te diría que después hablo de recesión con esperanza. Exactamente, exactamente. Al mismo tiempo esta recesión con esperanza, como vos bien decís, yo comparto, también se le empieza a terminar el tiempo, ¿no? También empezamos a vislumbrar que, bueno, seis meses es un número, siete meses, ocho meses, y si esto sigue así, y esta suerte de pacto de mayo, que terminó en acto de mayo, que han sacado la P, no sucede en junio o en julio, algunas facturas más empezan a dar vueltas por ahí, ¿no? Yo coincido plenamente, y ahí empezás a entender también que el discurso del 25 de mayo, en el Cabildo Cordobés, lo viste a un presidente... Más conciliador, ¿no? Totalmente, mandando una señal clara a la política, que se corroboró con lo que pasó a las 72 o 96 horas después, con Guillermo Franco, jefe de gabinete. O sea, yo te diría que el otro título que podríamos poner ahí, Javier Milei, ingresó, es bienvenido a la política, ¿no? O sea, me parece que empiezan a ser conscientes que, obviamente, lo ayuda mucho ese estilo disruptivo de él, porque hay un grado de comunicación, hay un grado de empatía con la sociedad muy fuerte, fundamentalmente con los sectores más jóvenes, del nivel etario y socioeconómico de la Argentina, pero también es verdad que tenés que empezar a ver resultados. O sea, y todavía, digamos, el nivel... Creo que hasta ahora lo macro empiezan a tener éxitos con la baja inflación, que era una de las preocupaciones centrales de la ciudadanía argentina, pero lo que no termina es de despegar la economía, una economía que ya, digamos, da signos de recesión muy fuerte, y yo creo que ahí está lo que planteas vos, ¿no? O sea, ese nivel de tolerancia social, que yo creo que lo está ayudando, porque la verdad que las voces y las caras que están oponiéndose tienen que ver con caras que han fracasado fuertemente, en la Argentina, y ahí empezás a entender también por qué Javier Milei es presidente de la República. Sí, absolutamente. Ahora, y esta es la última, sabemos que tenés una reunión importante a las 11, así que obviamente te vamos a dejar en libertad. Pero me gustaría la última, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Y con el hecho claro que va a empezar a suceder en estos días, que tiene que ver con el dictamen. Para que el dictamen, digo, pueda convertirse en tal, son necesarias las firmas de la mitad más uno de los integrantes de cada una de las comisiones, y sabemos claramente que el poco poder o la poca injerencia política que tiene el gobierno en ambas cámaras, y se le empieza a complicar en ese sentido, y ahí entra francos y la negociación con los dialoguistas y con los no tanto, ¿no? Digo, ¿qué crees que sucederá? Porque en definitiva, a la larga y al fin del día, lo único que necesita el gobierno es que la oposición dialoguista, y gran parte de algunos kirchneristas también, no los duros, pero si a algunos de ellos le digan, bueno, sí. ¿Sucederá eso? Mirá, yo lo que estoy viendo es que para el gobierno es fundamental la importancia lograr el dictamen, tener, digamos, el apoyo en general, y con todas las modificaciones, yo creo que está dispuesto a hacerlo. Yo creo que lo que no puede hacer el gobierno es lo que hizo en el mes de enero-febrero. Asumir, a pesar que que después trató de dibujarlo el presidente Meillet, fue un fracaso absoluto. Yo creo que hoy, a seis meses, si no consigue el dictamen y la media sanción para que vuelva a diputados, que actúe como cámara revisora, yo te diría que es un costo político muy fuerte para el gobierno nacional. Eso lo saben. Yo creo que eso lo saben, de ahí tenés que entender el discurso de Córdoba, de ahí tenés que entender Franco, jefe de gabinete, y ahí tenés que entender también en el rol, nuevamente, como una... operando fuertemente en política en el Senado de la Nación de Victoria Vizarruel, que había sido totalmente dejada de lado por las disputas internas. Un gobierno que, dentro de la debilidad institucional, para mi gusto, en los primeros seis meses, tiene demasiadas internas, demasiadas internas, que creo que dificultan su gestión, y toda esta situación que te estoy describiendo está hablando de la importancia que necesita que se trate en el Senado y que logre, que logre, digamos, acuerdo para que vuelva diputado, si está dispuesto también a sacrificar todo tipo de articulados, pero tiene que salir o salir, porque si no me parece que el costo político le puede repercutir y jugar muy negativamente. Sí, absolutamente. Y terminaría, en todo caso, por convertir a Guillermo Francos, no sé, en una suerte Mariano Moreno, por exagerar un poco, ¿no? Terminaría con un éxito rotundo su gestión y, bueno, le darían también nuevos aires a... Hablaban hace poco como candidato para algo en las próximas elecciones, bueno, eso es andar demasiado en el futuro, pero digo, dejaría adelante nuestro un ministro que ya es superministro y si es exitoso será mucho más, ¿no? Veremos cómo, qué sucede, pero bueno, hay muchas cosas para ganar del lado de Francos también, ¿no? Sí, totalmente. Yo te diría que hoy por hoy me parece que la decisión que tomaron fue una decisión muy buena, ¿no? O sea, una decisión interesante y que, bueno, y a partir también del otro tema que se abre ahora es el envío de los dos candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia que también es otro de los temas que se abre en el Senado en la Nación donde va a marcar agenda permanentemente. Sin duda, sin duda. Y ahí estaremos como siempre, querido Carlos, seguramente molestándote cada mañana para que nos ayudes a entender un poquito. Te agradecemos muchísimo como siempre y te mando un enorme abrazo. Raúl, abrazo grande, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Carlos Germano, amigo a esta altura de la casa, como siempre decimos, dando y echando un poco luz respecto de lo que pueda suceder a partir de hoy con las negociaciones en la Cámara Alta que terminarán o no por dar vía libre al dictamen que permita de alguna manera la aprobación de esta ley en general, en particular para que vuelva a revisarse en la Cámara de Diputados. Veremos qué ocurre.